Atención niños de Cantabria, ¿habéis visto qué cosa más tierna y más bonita una madre orangutana con un bebé? Pues decirles a vuestra mamá que sea tan cariñosa como la orangutana y que os traiga el zoo de Santillana, porque el miércoles los niños acompañados de sus papás, a niño por papá, no pagan, para que podáis ver a este animal tan bonito con ese bebé tan guapo que ya tiene dos meses y medio. Y esto será el día 15 miércoles, el 16 jueves, el 17 viernes, el 18 sábado. Creo que es así, ¿no? No sé si el domingo también. Voy a mirar la chuleta. Es que yo trabajo con chuleta. 15 al 19, miércoles a domingo. El domingo también cuenta. Venís aquí y veis estas cosas tan bonitas. Mira, ahora va a venir ella para que veáis cómo es. Viene por allá andando. Mira qué bonita. Ahí viene agarrada su madre, que no se suelta, pase lo que pase, porque hay que tener en cuenta que lo normal es que hubiese estado... es que hubiese estado ella aproximadamente a 30 metros de altura. Y un bebé que va a 30 metros de altura con su madre, como se suelte, la hemos hecho. ¿Verdad, Tua? Qué simpática y buena eras. Oye, Tuita, Tuita, qué hija más guapa tienes. Muchas gracias por enseñármela también. Qué guapa es. Bueno, la verdad es que ella se ha portado, ¿eh? La mano sale por detrás. Va agarrada férreamente a su madre. Pase lo que pase, no se puede soltar. Porque la que se suelta no hereda sus genes nadie, porque se matan. Así que así tienen que hacer los orangutanes durante bastantes años. Adiós. Adiós.